¿Te has dado cuenta que la mayor parte de la oferta alimentaria que nos rodea está cubierta de plásticos? Comida lista para consumirse en cualquier momento y lugar. Bebidas refrescantes, alimentos sin ojos y frescos por más tiempo. Estas son algunas de las ideas que justificaron la llegada de los plásticos a nuestros sistemas alimentarios, ocasionando que en la actualidad nos parezca casi imposible consumir sin utilizarlos. Sin embargo, la aparente comodidad que nos ofrecen en el corto plazo se paga a un alto costo para el planeta, el bienestar de las diferentes formas de vida y la salud humana. De acuerdo con el colectivo Break Free From Plastic, las empresas más contaminantes de plásticos en el mundo corresponden al sector de alimentos y bebidas, entre las que destacan Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Mondeles, Unilever, Danone y Mars. En México, estas compañías del norte global se han encargado de cabiliar a favor de regulaciones laxas que les permiten mantener el mismo esquema de producción excesiva y, en cambio, posicionan al acopio de residuos y el reciclaje como la solución para esta compleja problemática ambiental. Además, se posicionan como supuestos aliados o líderes en sustentabilidad a través de organizaciones que realizan acciones de lavado verde, como ECOCE y Fundación Coca-Cola, quienes aparentan ser responsables con el medio ambiente e incluso ofrecen cursos de educación ambiental dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Todo esto mientras que sus áreas legales se amparan frente a regulaciones locales, como en el caso de la Ley Antidesechables del Estado de Oaxaca. El reciclaje por sí solo no solucionará la crisis de plásticos. Necesitamos regulaciones firmes que asignen responsabilidades extendidas a los productores para así disminuir la producción y uso de plásticos y rediseñar formas justas y sostenibles de consumo. Pongamos la captura corporativa de los sistemas alimentarios bajo la mira. Conoce más sobre esta investigación en el sitio bajo la mira. El control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México.